Amigos, ¿os acordáis de Bidek? Ese pro player que juega con el equipo de Yasha, no de qué, no de cuánto. Vale, pues se va a enfrentar a Yasha con su main team. O sea, Bidek con el equipo robado de Yasha y Yasha con el equipo que le ha robado Bidek. Así que amigos, ponedos cómodos porque vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, ya no sé quién es quién. Ah, vale, bueno, tenéis los marcadores ahí por algo, para que os fijéis. Ahí estamos, la buena defensa, la buena defensa. ¡Vamos allá! A ver si Bidek con el equipo robado de nuevo de Yasha puede hacerle cosas a Yasha, que por ahora se lo está haciendo. Yasha con el equipo rosita, el equipo rosita para Yasha, no entra más en Slech. 5S, ahí estamos. ¡Opa! Claro que te ibas a tirar un 2M, bandido. Claro que te lo ibas a tirar. ¿Vale? Vosotros fijaos en el rosa. El rosa es el Yasha, el azul es el Bidek. ¿Ok? Uy, así conecta. Le cae con el 5H, menos mal. Que has deseado... Que has deseado ahí cubrir. Porque eso era un open y muerte. Bueno, como esta, por ejemplo. Por ejemplo, como esta. Ping, pong, vaya. Ultra optimizado, ya sabéis. Yasha lo optimiza al 100%. Dos barras. Una por aquí. ¿Vale? Y va a sacar, seguramente ahí está, algo fetal. Vamos a tener ahora un Gogeta contra Vegetto. Eso está bien. Eso es bonito. Así que poneos cómodos. Seguimos disfrutando, amigos. Seguimos disfrutando el show. Aire, aire. Abajo. Vale. Superyam, ahí está. Ping, pa. Guau. Por ahora... A ver, esto no es cara a nada. Esto no sirve para nada. Pero genera un poquito de barra. Y la esquina... Opa. Bueno, escapada ahí por parte de Bidek. Pero el castigo de Yasha, que estaba preparado, va a generar lo que le falta. Sí, va a generar lo que le falta. Adiós. Precioso. Como lo ha optimizado, ¿eh? Ahí mi papá. Uno, uno. ¡Upa! Increíble. Bidek se queda solo con el 17. ¡Vamos a ver! ¿Hasta dónde puede llegar con él? Si podemos ver un comeback, si podemos ver algo. Yo qué sé. No lo sé. ¿Vale? El open lo ha encontrado. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Vale? Puede matarlo, ¿eh? Uno más tres. Sí, va a matarlo, de hecho. Yo estoy viendo ahí que, por cierto, por cierto, Yasha tiene el Sparking todavía disponible. Pueden pasar cosas, pueden pasar cosas. Pero que no se duerma, que no se duerma, que una mala jugada le puede costar la partida. Lo mete en block. Venga, vamos. ¡Upa! Uf, ese salto era bueno, ¿eh? Se ha echado para atrás intentando evitar el 2H, ¿eh? Super das directo. Yasha ahí con su 17 rosita. ¡Opa! En control open. En control open. Nah, es que esas strings, esas strings no te las hace un 17 cualquiera. Nivel 3 directo. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No te puedes quejar. No te puedes quejar. ¡Tú también lo llevas! Nah, tocando L, Sparking. Y a dormir. Primera para Yasha, señores. Primera para Yasha. ¡Vamos allá! Continuamos con el espectáculo, amigos. Continuamos con el show. Estamos disfrutando de un B-Deck contra Yasha. Por ahora, ya lo habéis visto. Ok, barrerita y saltando. ¿Cómo juega el neutro mi papá Yasha? Pero el 2M te lo has comido. Ese 2M te lo has comido con papas. El DR tampoco lo reacciona. Está cansado ya. ¿Vale? Pan, pan, pan. Ok. Por cierto, me he enterado de que Wawa está compitiendo al Street Fighter 6. O sea, ha ido al torneo este, el último al... Al Mix Up, creo que era. Al Mix Up. Y ha jugado al Street Fighter. Creo que ha quedado en... En el lugar 40, creo. O por ahí. 40 de ciento y pico jugadores. O sea, tampoco es un puesto... Bueno, no está mal, quiero decir. No está mal. Poco a poco, imagino. No es mal puesto. Puesto 35, puesto 40. De 150 participantes. Es que no sé cuántos participantes han estado en el Street Fighter, ¿vale? Pero bueno, pues eso. Que Wawa está compitiendo. Se la ha visto competir. Pero al Street Fighter. Al Dragon Ball juega online por ahora solo. Estamos. Vale. CR, bien visto. Por parte de Abidech. Ajá. Ajá. Cubriendo. Precioso. Uy. Bueno. Vaya, amigo. El aire, aire. Buscando ahí Super Dash. Le gana el Neutron. Vaya. No te lo puedes cubrir, ¿eh? El Cross Up. El Cross Up del Gogeta es una maravilla, ¿eh? La gente no lo tiene mucha estima. O no le ha hecho mucho caso. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí y está muy bien. Está ahí y está muy bien. Ok. Un Gogeta menos Mirror Match. Vegetto, Vegetto. ¡Vámonos! Ok. Otón, otón. Patadita. ¡Uy! No llegaba. Ahora sí. Buen aire, aire. Buen aire, aire. Por parte de Abidech. Pero de aquí tampoco va a sacar gran cosa. O lo mata. Espérate. Lo mata, creo, ¿no? Sí. Le ha generado la barra al punto. Le ha generado la segunda barra. Al punto. Bien. Es igual a la cosa. Me gusta. Ok. Gogeta, Vegetto. Vámonos. Vuelve al neutro. Vale. Ja, 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 ja. Mi mal. Ahí lo tenemos. Chavales. Increíble. Buen DR. A ver qué tienes. Bueno, la del online. Está bien. Está bien. No mato. Uy. No mata. No es suficiente. No. Al Yasha tú no le vas a abrir con el 17. Ya te lo digo yo. No le vas a abrir al Yasha con el 17. La mixeada. Increíble mixeada por parte de Yasha, señores. Increíble. Buenísima. Abajo. Vamos allá. Aguanta, aguanta. Aguanta. Barrera Dragon Rush, ¿eh? Eso... Eso para verlo tienes que ser el gym, ¿eh? Para poder ver eso. Tienes que ser un viejo. Como el gym. Uno. Ahí estamos. Se estira. Pon. Y no mata. No es suficiente todavía. Vámonos. Vale. El salto era bueno por parte de Bidek. La defensa de Yasha es que no le vas a abrir con el 17 al Yasha. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Te lo voy... Te lo voy avisando. Ok. Buena cazada. Bonito. Ok. Está... Es que está... Está sin barras, ¿eh? Yasha está... Está faltito, faltito de barras. Buen fake cross. Lo voy a meter en el 50-50 seguramente, ¿no? ¿50-50? Sí. Vale. 50-50. Vale. Aquí no importa tanto que sea Yasha porque esto es una adivinación. Adivinado. Adivinado. Vale. Me parece bien. Asistencia por ahí volando. Ok. Upa. Cuidado con esas... Con ese LL. Upa. Dios mío. Lo mata. No. Uy. Pixel. A Pixel. Y mira que eso escala bien, ¿eh? DR. Bien cubierto. Vuelvegan neutro. 5-S. Ahí estamos. Yasha aguantando, pero no mucho. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Videk, que está haciendo el comeback. Está haciendo el comeback con ese Vegetto. Uy, uy. Venga, venga. Venga. El Gogeta no abre el Gogeta, ¿no? Upa. Buena defensa de Videk. Muy buena defensa de Videk, pero no le ha servido de nada. No le ha servido de absolutamente nada. Ahí está. Porque Yasha encontró otro open. También poniendo el 2-0 en el marcador. Las cosas como son. Estamos viendo un gran espectáculo. Y bueno, Videk me puede caer mejor, me puede caer peor, pero lo está haciendo bastante bien. Buena defensa. Buena... Buena cosa, la verdad. Buena cosa. Así que, amigos, seguimos. Seguimos. Cazando. Ahí estamos. Yasha toma la directa. Se va volando porque se le ha olvidado el café. Toma, otro. Cuidado. ¿Lo va a todear? Upa. Aguja el Todd. No falles, ¿eh? No falles. No te puedes permitir fallar esto. Videk, amigo, no te lo puedes permitir. Ajá. Claro que no lo va a fallar. ¿Vale? Y se queda con una barra, ¿eh? Y se queda con una barra. Vaya todeada. Decía lo de no fallar. Digo, porque como falles y pierdas el Sparking contra Yasha, ya puedes cantar y bailar porque... Bueno, amigo, 2-0. Ahí está. Neutro. Por arriba. Por arriba. La defensa de Videk. Buena defensa. Buena defensa. Está muy bien. Ese jumping. Espectacular. Vamos a ver si Yasha puede hacer el comeback. Después de haber perdido tan rápido ese gogeta. Abajo. Buen cross. Amigos, ni se ha dado cuenta. Ni se ha dado cuenta Videk de ese cross-up. Locurón, amigos. Ok, entra el 17. 17 contra Vegetto. Intentaba el bailecito, pero se encontró el 5M. Encontró el bailecito, pero... No contaba. No contaba con el puño en el estómago. 5-H en Tobarrera. ¿Pero qué está haciendo? Le está bailando en la cara, amigos. Yasha le está bailando en la cara a Videk. En una sucesión... De putiazos. Que estamos viendo aquí. Tres altos. Vale. Venga. Videk, ¿qué quieres? ¿Hacer el comeback con el Vegetto? ¿Quieres? Ajá. Toma, 5-S. Vale. No hay nada más. Bueno, Refle. Está nervioso Videk. Está nervioso. Un poquito nervioso. ¡Ay, mi madre! La confirmación. La confirmación y esos loops. Es el auténtico Vegetto, amigos. El auténtico Vegetto. No acepten imitaciones. ¡Qué locura! Increíble baile. ¡Buenas noches! 3-0, ¿eh? Vamos a darle el puntito a Yasha, por supuesto. Y, chicos, como siempre. Si habéis disfrutado, no cuesta nada. Dale al botoncito del like, un comentario, lo que sea. Muchas gracias por el apoyo. ¡Gracias!